¿Cómo es su nombre, caballero? Chunli. Chunli. Bien. ¿Qué impresión usted se está llevando de lo que es la Argentina? ¿Por qué China nos ha elegido a nosotros como principal país para invertir lo que es el dinero chino? Guita fácil. ¡Vamos! Se emocionó. ¡Oiga! Alarga la respuesta. Esa es la evaluación que ha hecho el gobierno chino de los margen. Sí. Ladrones. ¡Guita fácil! Mirá. Mirá qué muralla te puso. ¡Oh! Y digamos que, así al primer contacto con la delegación argentina, ¿qué impresión le quedó a la población china, de la población argentina? Curiado. ¡Cómo! Queremos saber cuál es el incentivo por parte de los empresarios chinos a poner tanta plata acá en el país. Teca. La teca. Teca. Claro. Traer a teca. Traer a la teca acá. El chino, teca, acá. ¿Qué impresión le causó a usted personalmente lo que es el argentino? Son fáciles. Ajá. Bueno. Más fácil que tu germo. Más fácil que... Que tu germo. Bien. Tenemos una cadena de auspiciantes que hay que respetar. Atención. Le damos las gracias hoy al primer auspiciante que ha confiado en nosotros. ¿Tenés problemas de sequedad en la cerradura? Proba con lubriquín. Tan solo un chorrito. Rico. Y la llave entra como chorizo. ¿Cómo? En fuente de losa. Lubriquín. Pedirlo en tu farmacia. ¿Se emocionó? Rico. Guardalo en tu botiquín. Muy bien. Bien, Lubriquín. Bienvenido a Lubriquín. La voz del pueblo. Perdón. Rafa de Villa Domíngico. Los tipos de... Otro tipo de tecnología que tenemos es también la tablet. Claro. ¿Eh? Sí. La tablet... La computadora con... Digital. Con... Con táctil. Sí. Se puede usar con los dedos. O con la p... ¡No! ¿Con qué? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es cierto, boludo. ¡Ja, ja, ja! ¿Alguien ha probado? A ver si puedo hacer correr las páginas, boludo. La pinche le da. Hay algún hijo de puta que lo tiene que haber hecho, o sea. Hola Charly, hola Nito, ¿cómo están chicos? El papá de Guantanara. ¿Cómo anda Charly? Hola, buenas noches. Hola Nito. ¿Cómo está todo? Alvar Tomasini. Hacía mucho no veníamos a la televisión. Bueno, pero están juntos, muy bien. Se han venido y se han reunido y aquí están. Qué alegría verlos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo estás Charly? Contento. ¿Contento? ¿De qué? ¡Qué! ¿De Choto? No, no, pero no, no. No, no, no. ¿Qué es? ¿Estás contento? Lo que quiere decir que hemos venido juntos a la tele después de mucho tiempo. Vamos a hacer los clásicos que nos pidan. ¿Cómo vas a sacar los clásicos? Sí, lo dijo Nito. ¿Se lo dije yo? Sí. Ok. A ver. ¡Ja, ja, ja! ¿Hice una película? Estoy a Choche mirando. ¿Qué película es? Vidas Paralelas. Vidas Paralelas. Sí. ¿Cómo es la película? ¿De qué va? ¿De qué trata? ¿Qué dice? De todo. Trata de cosas que me han pasado. Ajá. Hay una escena. Hay una escena que estamos con Nito. Está conmigo. Susuper Corano. Susuper Corano. Y Brian Bulley. Es el marginal. Es el marginal. Entonces estamos en la Plaza Villanere. Ah, empezamos. Esperando una camioneta que nos iba a llevar a tocar. Ajá. Y Brian llegó tarde. Y yo le digo, Brian. ¿Puedo, Choto? ¿Es la película? ¿Es la película? Es de la parte. Ah. No me acuerdo muy bien. Se enojó porque Brian llegó tarde. ¿Y en la película o...? A mí el dientro me dijo que diga, Brian. ¿Puedo, Choto? Ah. Y ahí contaron y yo me acuerdo que viene. Ah. ¿Pero siguieron? Sí. Ajá. ¿Y Brian qué dijo? Ah, la puta que te parió. No, 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 no. Tengo una anécdota de la película. A ver. No. Una anécdota de la película. ¿Tiene? Tiene otra anécdota. A ver. Otra anécdota de la película que se llama Vidas Paralelas. Vidas Paralelas. Sí. Hay una escena que estamos con... Con... Esta. Raúl Porchetto. Yo. Y Tui. ¿Y Tui? Sí, acá estaba Tui. Y viene... Viene este actor muy conocido que es nuevo. Ah. A ver, no me acuerdo. ¿Actor? ¿Actor? Es nuevo. No, Larguinucho. Gastón Sofriti. Vaya... Vaya amigorena. Mike amigorena. Amigorena. Mike amigorena. ¿Qué le pasa a Tito? Viene y me reclama algo y yo digo... ¿Tiene una cosa? ¿Qué? Chupame un huevo. No, no, no. No puede ser. ¡Eh, ya vi! Y ahí no me acuerdo más, pues... El director lo que... Perdón, a ver el piano. Porque vay a mi... Aprendiz... Aprendizaje es... Aprendí a hacer... ¡Decante! Sí, sí, sí. Tito y Charlie hacen... Si no, tenemos que ir... ¡Aprendizaje! Aprendizaje es... Aprendizaje es... Aprendizaje es... Aprendizaje es... Y si me aplazó... Aprendizaje es... Aprendizaje es... Aprendizaje es... Yo lo estaba llamando... Estaba diciendo Axel... Porque es el hombre personaje... Te digo... Axel Ross, le toca a usted... Le toca a usted... Y andaba bollando por ahí, ¿no? Te copió a Movidí... Me emocioné mucho... ¿Quieres que te cuente algo de mi película? No me emocioné casi toda la película... ¿Cómo termina? Yo sé... ¿Palito? ¿No estaba palito? Charlie lo quiere para la película... ¿Qué escena se imagina con Axel Roses? Una escena para que te vayas a la putísima... No, 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 no... Sí, está bien... ¿Tito, vamos bien? Yo estoy haciendo mi película... ¿Cuál película? Contanos... A ver... Vidas Paralelas... Vidas Paralelas, ok... ¿De qué trata? De muchas cosas... ¿Y algo para...? De la historia... De la historia de... De la música... Sí, no... De vida... Sí... Está Lito... Sí... Está... ¿Quién es Nito? Lito... Lito es... Sí, yo estoy... Yo estoy también... Sí... Él también está... Ah, mirá... Sí... ¿Y alguna escena? Hay muchas escenas... Hay una... Escuchen, escuchen, escuchen... Escuchen esto... Hay una... Está nada... Hay una escena que... Sí... Que es muy recital... De un recital... ¿Se posicionó? Una escena de un recital... El Obras Agitaria... Obras Agitaria... Lindo lugar para... Lindo lugar... Sí... El Ander Rock... El Ander Rock... Recuerda y se emociona... Y salió... Salió por el recital... Ajá... Él era como... Cerú Gilán... Cerú Gilán, claro... Iba... Vamos allá con una canción... De Sweet Generis... Charly Nito... Nito Charly... ¡Arranque! Arranque... Está emocionado... Nito... Se nota... Nito... No sabe quién es... No puede cantar... Nito... Hay una de otra... ¿Nito? Nito... Ven, ven, ven... En un momento... Estábamos... Haciendo... Ingenery... Sí... Estoy emocionado... Es con N... Yo empecé a tocar la guitarra... Y Nito... 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 Yo estaba... Y dijo... Así, ¿eh? Él era una... No... 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 ¡Gracias!